Son infaltables los segmentos de moda, ya compartimos uno. Desde este jueves 21 de julio se abre el capítulo de liquidación en Ay Carmela, con descuentos más que interesantes para aprovechar. Así que la invitación es para que visite el showroom de calle Mendoza 1022, recorra los percheros y complete a muy buen precio el guardarropas de temporada. Primera pasada, en una composición de chocolate y natural en una tendencia muy sobria, de cashker de hilo, falda de lanilla de corte campana y polera de modal. Se completa este conjunto con una camperita de cuero ecológico con forro animal print, los aros en composé. El Montgomery es un abrigo que marca tendencia esta temporada, sobre todo si es de color negro, ya que lo podrá usar en este y en los próximos inviernos. Se presenta con calza de algodón con spandex y polerón tejido en un mix de puntos. En esta nueva pasada, nuestra modelo desfila un cardigan de lana tejido, muy artesanal, en tonalidad rosa Dior, en el que se destacan el cuello smoking y los pompones. Va muy bien con el pantalón de jean chupín, la camisa corta entallada a rayas, en una paleta de colores pastel y los aros en armoniosas tonalidades. Final de fiesta, un clásico en las presentaciones de Ay Carmela. Vestido de noche, de un solo hombro, en textura de llantum plisado con lurex, en el que se luce el moño chato con broche de strass. Como único accesorio de moda, el solitario con plumas. Les recordamos que a partir de este jueves 21 de julio, se inicia la gran liquidación, con descuentos que son una verdadera tentación. Si no es difícil llegar, necesitan saber...